Saludos por aquí Adalimas, mega contenta de hacer este tutorial para ti donde te voy a enseñar cómo activar los productos automáticos dentro de eMarketsLife. Es muy sencillo. Cuando haces login en tu cuenta, ves que aquí arriba dice que tú eres Evo, paga 15 dólares. Tengo el plan activo, o sea, plan is active, mi plan está activo. Me dice aquí la fecha de mi próximo pago. Aquí me dice que tengo el Platinum Package más Swipe Trace más Fusion Trace. Si tú no tienes aquí los automáticos activos, no te va a salir aquí esa opción, o sea, que así que te das cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque algunas personas me han dicho, Ada, descargué la aplicación de Swipe Trace, pero no me llega nada. Y cuando trato de entrar, no lo tengo. Ok, descargaste la aplicación, pero si no tienes el producto activo dentro de tu paquete, dentro de la academia, no vas a tener acceso al Swipe Trade. Swipe Trade son las alertas que te llegan, las alertas con los análisis del mercado hecho para que tú puedas hacer operaciones en lo que es el MetaTrader. Ahora bien, ¿cómo activar tus paquetes automáticos? Lo puedes activar uno a uno o todos juntos. Te voy a enseñar. Te vas aquí a la izquierda. Cuando entra aquí a tu oficina virtual de eMarketsLife, te va a la izquierda. Vas a buscar aquí donde dice Trading. Trading. Aquí te va a aparecer la opción de activar los productos. Obviamente ya tú tienes el IMLTB, tienes el IML Academy, tienes el Scanner Armónico y tienes el Daily Swipe Trade porque son los cuatro básicos, ¿verdad? Si entraste con el paquete Platinum, tiene eso. Ahora bien, si quieres activar el Fusion Trader, te aconsejo que lo haga porque aquí tú puedes poner operaciones en automático con este producto. O sea, no tienes, tiene manos libres, no tienes que estar preocupándote de las operaciones ni nada. Lo pones en automático. Y activa también el Swipe Trade para que te lleguen las alertas que son análisis que ya hicieron los traders expertos. Así que yo me dejo llevar mucho por los traders expertos, gente que tiene amplia experiencia en esto. O sea, siempre dejas de llevar del más que sabe. Así que entonces con el Swipe Trade te van a llegar unas alertas donde los expertos que están analizando el mercado te van a enviar su análisis para que tú puedas copiar esa recomendación, ¿verdad? Y ponerla en lo que es el MetaTrader 4 y realizar tu operación. Eso depende de ti. Tú puedes aceptar o no la alerta que te envían. Ahora bien, a lo que vinimos. ¿Cómo activar el automático? Voy a primero el Fusion Trader. Vas a ir aquí a la izquierda. Vas a pinchar donde dice Fusion Trader. Una vez que hace eso, te va a aparecer aquí la opción y te va a decir que you have... Ya me dice aquí... Bueno, te va a decir que tú debes de tener esto en el Platinum... ¿Cómo se llama? En el Platinum... En el paquete de Platinum Plus. Como no lo tienes, te vas a ir a la derecha y vas a buscar aquí donde dice... Bueno, conectar ahora. Aquí... Estos son preguntas frecuentes y demás. Te vas a ir a la derecha aquí a conectar ahora. Pero ahí que tú lo activas, entonces te va a aparecer... Te va a aparecer una opción que te va a decir que tú vas a añadir ese producto y tú le vas a pinchar en añadir el producto a tu... A ti te va a aparecer añadir el producto a tu paquete. Entonces, cuando lo hagas, te va a aparecer como que... Te va a decir que tú entonces vas a pagar $145 más el prorratreo del producto dependiendo la fecha en que lo activaste. Y le pinchas que ok, y entonces te va a facturar solamente el costo del Fusion Trader y a lo mejor si lo estás haciendo a mitad de ciclo, pues te va a cobrar $8 o $6 o $7 dependiendo el prorratreo. Pero el próximo mes te va a cobrar los $145 más... Te va a cobrar los $145 más los $15 del producto del Fusion Trader. Cuando actives Swipe Trade, lo mismo. ¿Cómo lo activas? Aquí vas a hacer lo mismo. Te va a la izquierda donde dice Trading, te va a Swipe Trade o allá arriba también lo tenías, pinchas ahí y a la derecha te va a dar la opción de activarlo. Entonces, él te va a dar la opción aquí a la derecha de que tú lo puedas activar o aquí debajo. A mí no me está saliendo porque yo lo tengo. Entonces, así que se activan los productos, aquí te aparecen todos. Al pinchar encima del producto, a tu derecha te va a aparecer Connect Now. Entonces, ahí tú sigues las instrucciones y te va a cobrar lo que cuesta el producto. Cada uno de estos productos automáticos cuesta $15 mensuales. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que actives el Swipe Trade y el Fusion Trader. Comienza con esos dos, que este lo puede usar el Fusion Trader para poner tu dinero en automático y el Swipe Trade para que realices o para que reciba las alertas y pueda poner esas operaciones en lo que es el Meta Trade del cuadro, ¿ok? Para aprender a usar el Swipe Trade, te vas a ir a imlmillonarios.com y en imlmillonarios.com vas a buscar en la sesión de tutoriales y allí hay un tutorial que te enseña cómo usar el Swipe Trade. Así que espero que hayas aprendido cómo activar tus productos automáticos en eMarketSlide. Bye.